está mis miseria con nosotros mi miseria cuando me lo da bien y te vas a emborrachar tomando cerveza corte para después no dármelo me gusta más la marta porque me mantiene mi figura así toda es verdad como soy yo nada más había que decirlo ok mire se la voy a servir en copa si estaba preparada para usted porque realmente usted no lleva una 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 jarra usted lleva una copa usted es una dama usted es una mis pero carlos tiene tanta espuma estoy rico que rico se ve carlucho por favor por favor pero yo no me la puedo tomar la cuncún sabes por qué porque se me corre el maquillaje y primero muerta que sencilla bien bien cuénteme usted cuando entró a los concursos yo yo estoy hace mucho tiempo en los concursos pero primero señor presentador quiero decirle a toda mi gente bella que debemos seguir luchando por la discriminación mujer y nosotras no somos el sexo débil somos el sexo opuesto femenino y como mujeres debemos luchar por la igualdad de los dos senos ni un paso para detrás la igualdad de la izquierda como el derecho todos los senos son iguales y sobre todo para nosotros las mujeres femeninas que bonitas palabras y muchas palabras palabras gracias señor presentador quiero decir también que debemos luchar por el oso panda que es un bello rumiante que siempre ha sido discriminado porque en la foto siempre sale en blanco y negro además gracias además en este momento es muy importante el oso panda porque el panda fue que inventó la pandemia hay que salvarlo hay que salvarlo me parece que estoy en un concurso que gracias señor presentador muchas gracias ok usted es el señor molinero ok el señor molinero no ojalá fuera yo el señor molinero pero es igualito de bonito es igualito de verdad para nada el señor molinero se conserva muy bien a pesar de sus 76 años de verdad que es una maravilla como segunda camina todos los días es muy fuerte está muy fuerte y tiene esas canitas como el actor este de hollywood como que se llama el el actor y de no me vaya a decir que usted lo compara con el brad pitt con brad pitt no no el que tiene canitas como que se llama george clooney con george clooney así le dicen el george clooney cubano de belleza y como se pone el que maravilla el señor presentador aunque siempre me dice señor presentador no porque yo así le digo todo tengo que estar entrenada para los concursos de belleza sabes que yo voy a todos los concursos de belleza del universo ya yo tengo que estar entrenada pero la belleza femenina de la mujer nunca se debe ocultar primero muerte que sencilla además yo soy una reina de belleza y no una superhéroe como el mundo que quiere yo que yo use máscara y yo no puedo usar máscara porque eso nada que lo usan los superhéroes como por ejemplo el que tiene la seta en el pecho superman es una rumba y bueno hay muchas bal there 3 eso es su vida un abrazo